Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a este video de resolución de problemas matemáticos que me mandan los usuarios Hoy les voy a presentar un problema que me mandaron en la mañana desde Perú aunque el enunciado venía en mi idioma, es decir, en francés Y bueno, pues es el del tipo de problemas que en lo personal me gustan y que pienso que pueden ser muy buen entrenamiento para concursos como olimpiadas o en la prueba canguro, o simplemente para activar neuronas Y bueno, ya saben, les aconsejo poner pausa al video y tratar de resolver primero el problema antes de ver la solución Y ahora, sin más, por el momento, ahí les da el problema Bueno, en este problema nos piden simplemente calcular la suma siguiente Bueno, lo recibí en la mañana, me gustó el problema Lo resolví, digamos, la manera que se me ocurrió directamente No sé si existen otras maneras más directas de hacerlo Pero bueno, la que les voy a mostrar vale al menos Y no estoy utilizando, digamos, ningún truco especial Ok, entonces la idea es escribir primero esta suma como una sumatoria Después sacar fracciones parciales y después agruparlos Y formar sucesiones, perdón, sumas telescópicas Ok, entonces vamos a ver Cada término que tengo aquí Aquí, por ejemplo, utilizando n Voy a tomar la variable n Para este término, lo que vemos es que lo podemos escribir De la siguiente forma N más n más 1 más n más 2 más n más 3 Ok Y en el denominador tenemos n por n más 1 Por n más 2 por n más 3 Ok, y cada término de nuestra suma Pues se puede expresar de la manera siguiente Ok, aquí tenemos para n igual a 1 Aquí para n igual a 2 N igual a 3 Y así sucesivamente Ok Entonces realmente, pues toda esta suma La podemos expresar de la siguiente forma Ok, desde n igual a 1 hasta el infinito Bueno, y de hecho vamos a simplificar el numerador Ok, entonces no más haciendo los cálculos Pues aquí arriba me queda Arriba en el numerador me queda 4n más 6 Y en el numerador pues no Me voy a cambiar nada por el momento N por n más 1 por n más 2 Por n más 3 Entonces como les comenté La primera idea es escribir esta sumatoria Como utilizando fracciones parciales Ok Entonces, como se hacen fracciones parciales Vamos a verlo Es un poco largo el procedimiento Pero pues ni modo Ok Entonces Esta parte 4n Más 6 Sobre todo esto N N más 1 N más 2 N más 3 Lo podemos escribir en fracciones parciales Se fijan aquí tenemos puros términos lineales Ok Entonces sabemos que se puede Escribir de la siguiente forma Ok Y tenemos que encontrar los valores Obviamente de a, b, c y d Ok Entonces Como se hace Vamos a multiplicar primero Toda esta igualdad Por todo este Denominador de aquí Entonces aquí me va a quedar 4n más 6 Aquí se me elimina El término n Me queda N más 1 N más 2 N más 3 Si saben más de fracciones parciales Bueno Hay maneras Mucho más rápidas De Encontrar los valores de a, b, c, d Pero bueno Estoy pensando Que estamos en concursos Digamos de prepa Y no sé si en este Nivel ya se ha visto Estas técnicas Entonces lo voy a hacer Digamos a la Antigua Ok Entonces me queda aquí C por N N más 1 N más 3 Que obviamente En cada término Pues se va No voy a poner el término Que tiene aquí Porque se elimina Ok Entonces N N más 1 N más 2 Ok Entonces Aquí hay que desarrollar Todo esto E igualar términos Términos cúbicos Términos cuadráticos Términos lineales Etcétera Ok Entonces seguimos Calculando Y saben que Lo voy a hacer en dos partes Para no Equivocarme Ok Entonces voy primero A multiplicar N más 1 Por N más 2 Me queda N cuadrada Más 4 Perdón Más 3 N Más 2 Todavía lo tengo que multiplicar Por N Más 3 Aquí voy a dejar Aquí voy a dejar de fuera El N Y me queda N cuadrada Más 5 N Más 6 Igual voy a dejar N afuera Y me queda N cuadrada Más 4 N Más 3 Y por último D Voy a dejar también El N afuera Y me queda entonces N cuadrada Más 3 N Más 2 Ok Seguimos Desarrollando Todo esta cosa 4 N más 6 Va a ser igual a A Por N Cúbica Más 3 N cuadrada Más 3 N cuadrada Más 9 N Más 2 N Más 6 Espero que me alcance El espacio Aquí nomás Voy a multiplicar Por N Por N Entonces me queda N cúbica Más 5 N cuadrada Más 6 N Aquí me va a quedar N cúbica Más 4 N cuadrada Más 3 N Y aquí me va a quedar D por N Más 3 N cuadrada Más 2 N Ok Bueno Podría seguir desarrollando Lo hago No lo hago No lo hago No lo hago Ok Bueno Lo voy a hacer Ni modo Un paso más Si junto Todos los términos Cúbicos Ok Me queda A Un B Un C Y un D Ok Los términos cuadráticos A ver Cuántos A tengo Tengo 3 Más 3 Es decir 6A Aquí tengo 5B Tengo 4C Aquí Y tengo 3D Acá Por N Cuadrada Los términos Lineales Tengo 9 y 2 Que son 11 Entonces 11A Aquí tengo 6N 16B 3C Y 2D Esto por N Y por Lo que me sobra Es decir Los términos Los números Digamos Aquí nomás Tengo un 6A Ok Entonces Más 6A Ahora bien Vamos a igualar Entonces los términos Los términos Cúbicos Cuadráticos Lineales Y independientes Ok Entonces Me va a formar 4 ecuaciones Con 4 Incógnitas Ok Los términos Cúbicos Bueno Tengo A Más B Más C Más D Y de este lado No tengo ningún término cúbico Ok Entonces esto tiene que ser igual a 0 Los términos cuadráticos Pues pasa lo mismo Tengo 6A Más 5B Más 4C Más 3D Y aquí no tengo ningún término cúbico Por lo que eso también tiene que ser igual a 0 Los términos lineales Tengo 11A Más 6B Más 13 Más 2D Y esto tiene que ser igual a Un 4 Tengo un 4 aquí Ok Y el último Pues nomás tengo 6A Que es igual a 6 Ok Entonces de entrada aquí tengo Que A Es igual a 1 Ya tenemos Un valor Que no hemos batallado mucho Para encontrar Ok Repito Un poco largo el procedimiento Si ya saben sacar fracciones parciales Brincanse ese paso Y Bueno Así no Entonces Vamos a sustituir el valor De A Donde lo haré Lo voy a hacer arriba Para no perder tanto tiempo Espacio Entonces aquí sustituimos El valor de A Y lo voy a pasar de una vez Del lado derecho De nuestra ecuación Entonces Me queda B Más C Más D Más 1 Entonces es igual a Menos 1 Ok Aquí igual 6 Me queda 5B Más 4C Más 3D Igual a 6 Pasando del otro lado Es menos 6 Ok Y por último Tengo 6B Más 3C Más 2D Y aquí tengo 11 Entonces Me queda 4 Menos 11 4 menos 11 Es menos 7 Ok Entonces Bueno Otra vez Hay mil maneras De resolver Un sistema Así Por utilizar Incluso matrices Pero lo que voy a hacer Pero lo que voy a hacer Es Aquí despejar El valor De B Ok De la primera Entonces me queda B Igual a Menos 1 Menos C Menos D Y los voy a sustituir En las dos ecuaciones Que me quedan Ok Entonces me queda Aquí 5 Menos 1 Menos C Menos D Más 4C Más 3D Igual a Menos 6 Y aquí me queda Entonces 6 Por B Que es todo esto Más 3C Más 2D Y esto es igual a Menos 7 Ok Entonces Simplificamos Me queda A ver Lo voy a hacer De una vez Me queda Menos 5C Más 4C Menos 5 Más 4 Es menos 1 Para los D Me queda Menos 5D Más 3D Menos 5 Más 3 Es menos 2D Y aquí tengo Menos 5 Lo paso del otro lado Me queda Más 5 Menos 6 Más 5 Me queda Menos 1 Ahora igual aquí abajo Me queda Menos 6C Más 3C Menos 3C Menos 6D Más 2D Menos 4D Y aquí tengo Menos 6 Pasando del otro lado Me queda Más 6 Menos 7 Más 6 Me queda Menos 1 Ok Ok Entonces ahora A resolver Este sistemita De 2 por 2 Vamos a multiplicar Por ejemplo Por aquí Por menos 3 Ok Entonces Me queda 3C Más 6D Igual 3 Y aquí me queda Menos 3C Menos 4D Igual a Menos 1 Ok Entonces Si hacemos La suma Se elimina Me queda 2D Igual a 2 Ok Por lo que Tenemos ya El valor D Que es también 1 Ya tenemos Dos valores Ahora es bien sencillo Tenemos valores De A y D Vamos a sustituir Por ejemplo En esta Para sacar El valor De D Ok Entonces Tengo Menos C Menos 2D Pero D vale 1 Es decir Menos 2 Igual Menos 1 Ok Me queda Menos C Igual a 1 O más bien C Igual a Menos 1 Ok Y por último Para encontrar El valor de B Lo puedo sustituir Por ejemplo En esta Ok O directamente En esta Más bien Directo En esta Ok Entonces Me queda B Igual a Menos 1 Menos C Pero C vale Menos 1 Es decir Más 1 Menos D Menos 1 Ok Se eliminan Me queda Entonces que B Es igual A Menos 1 Ok Entonces ya tenemos Todos nuestros valores Para escribir Nuestra suma Como fracciones Parciales Ok Entonces Nomás voy a guardar Esos valores A igual a 1 Bueno Entonces volví a escribir Lo que queríamos calcular Las fracciones parciales Y los valores Que hemos Calculado Ahora vamos a Sustituir Estos valores Ok Lo que queremos calcular Entonces es Lo siguiente A vale 1 B vale menos 1 C vale menos 1 Y D vale 1 Ok Entonces Ahora la idea Como les comenté Es escribir eso Para tener sumas O series telescópicas Ok Como las vamos a hacer Vamos a separarlos En dos partes Aquí la primera parte Que es una Series telescópica Famosa Y aquí voy a sacar De una vez El menos Ok Entonces tenemos Lo siguiente Aquí el menos Se convierte Entonces más Y aquí En menos Ok Entonces Ahora bien Lo voy a hacer Con cuidado Como hice todo ese ejercicio Aunque dure mucho Pueden adelantar No hay problema Pero cuando trabajamos Con sumas infinitas Hay que tener Un poco de Cuidado Ok Entonces voy a hacer La primera Y voy a tratar De hacerlo con Pues con formalismo Ok Entonces cuando trabajamos Con el infinito La idea es Tomar el límite Cierta N mayúscula Que va Hasta el infinito Y aquí vamos a ir Hasta N Ok Hasta cierta N Entonces Bueno Tengo lo Siguiente Esto Pues viene siendo Igual Al límite N Mayúscula Tiende al infinito Y vamos A desarrollar Lo que tenemos Aquí en esta suma Ok Hasta N Mayúscula Para N Igual a 1 Pues tenemos 1 menos 1 medio Para N Igual a 2 Tenemos 1 medio Menos 1 tercio Para N Igual a 3 Tenemos 1 tercio Menos 1 cuarto Y así Bueno Sucesivamente Ok Hasta donde Voy a poner Nomás el penúltimo De este Que sería 1 Bueno Más bien Perdón Menos 1 Sobre N Más 1 Sobre N Y me va a sobrar Lo siguiente Ok Entonces Que pasa Bueno Esto se elimina Esto se va a eliminar Con el El siguiente Perdón Y esto se elimina Por lo que realmente Me queda Lo siguiente Pero bueno El límite Cuando N Mayúscula Tiene El infinito De esta parte Obviamente Es 0 Ok Entonces Esto me queda 1 La primera parte De aquí Me queda 1 Ahora vamos Con la Segunda parte Que pues Básicamente Es exactamente Lo mismo Ok Entonces La segunda parte Viene siendo Dijimos 1 Sobre N Más 2 Menos 1 Sobre N Más 3 Ok Entonces Otra vez Esto lo puedo escribir Como el límite De cierta N Mayúscula De la suma Hasta Esta misma N Mayúscula Ok Luego Pues vamos a hacer Exactamente Lo mismo Viene siendo El límite De esta N Mayúscula De Aquí Bueno Cuando N vale 1 Esto vale 1 tercio Menos 1 cuarto El siguiente Para N Igual a 2 Pues vale 1 cuarto Menos 1 quinto Y así Sucesivamente Ok Hasta donde Pues otra vez Hasta Menos Pues cierta N Más 2 Bueno Voy a escribir Directamente N Más 3 Ok Para ahorrarme Aquí Más No Que estoy haciendo Perdón Esto sería El último El último Perdón Va a ser 1 Sobre N Mayúsculo Más 2 Menos N Mayúscula Más 3 Perdón Disculpa Ok Entonces Otra vez Aquí Se me eliminan Todos los términos Aquí Este se va a eliminar Con el anterior Y Pues esto Es igual Al límite Cuando N Mayúscula Tiende a Infinito De 1 tercio Menos 1 Sobre N Más 3 Ok Y esto Cuando N Mayúscula Tiende Al infinito Esto obviamente Va a ser 0 Ok Entonces Esto vale 1 tercio Ok Entonces Pues si hemos terminado Porque Voy a regresar A lo que queríamos Calcular Que se encuentra Aquí Ok Hemos visto Que La primera parte Vale 1 La segunda parte Vale 1 tercio Entonces Tenemos 1 Menos 1 tercio Lo que nos da 2 Tercios Ok Entonces Espero haber sido Claro Trate de Poner Todos Los detalles Y de hacerlo Muy formal Quizá ha servido Que quede Bastante largo Pero no importa Ya saben Pueden adelantar Y bueno Cualquier duda Ya saben Me pueden escribir En la caja De comentarios Y bueno Pues ya hemos resuelto Este ejercicio Yo espero haber sido Muy claro En mis explicaciones Y como les comenté Si tienen cualquier Duda Me pueden escribir En la caja De comentarios Y bueno Como les dije Este Probablemente Existen métodos Más directos De resolver Ese ejercicio Pero quise Mostrarlo Como a mi Se me ocurrió A la primera Y mostrando También Cada detalle Cada paso Del cálculo Ok Entonces Yo ahora Me despido Y les digo Hasta la próxima Hasta la próxima